Hola, bienvenidos a Show de Manualidades. Mi nombre es Lucy, yo soy brasileña y hice este canal para compartir con ustedes mis ideas de manualidades. En el video de hoy les voy a enseñar ideas de manualidades utilizando materiales que iban para la basura. Son ideas fáciles de hacer y útiles. Si te gustas de las manualidades que traigo aquí en mi canal, no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones siempre que traiga un video nuevo al canal, ¿ok? No te olvides de dejar tu like también, es muy importante saber si estás gustando de mis videos. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!